...en este acto tan importante para la seguridad de Luján. Muy buenos días, muchas gracias simplemente, Secretarios de Seguridad, concejales, vecinos de Luján, al instinto del Ministerio que me acompaña, que les debemos un símbolo de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, y de toda la Argentina, a todos aquellos que se traen. Espero que es muy simbólico poder hacer entrega de estos vehículos que no hacen más que reforzar la política de seguridad que lleva adelante la Gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, dotando de elementos nuevos a nuestra policía, entendiendo que cada lugar de nuestra provincia es importante que todos los días aportar ese granito de arena para hacer que cada uno de nuestros ciudadanos pueda vivir mejor, más seguro, es el desafío que tomamos allá por el 2015. Y así le decía a la Gobernadora, por tanto venir acá, tuve el gabinete ampliado con el señor Presidente, y después estuve con la Gobernadora en una charla, que venía a Luján y no dejaba de mandarte saludos, de expresar que el compromiso que tenemos no sacaba ningún día. Tengo el orgullo de que ayer pudimos demostrar a la justicia que aquellos policías que no tienen que detener la conducta adecuada hoy están presos, pero que también debemos rescatar el día que asumí desde este lugar a Fabián Perroni para ser los subjefes de policía y debe ser jefe de policía. Que también en esta policía tenemos una gran mayoría de policías que arriesgan su vida todos los días, que le ponen el alma y el corazón, que muchos años trabajaron sin elementos, que resuelven temas que es imposible resolver con otros policías, que tienen capacidad de investigación, que hace minutos nada más me mostraba como nuestra propia policía que llevaba con sus manos el buscar número 99 en la provincia de Buenos Aires en la lucha contra el narcotráfico. Así que, orgulloso de poder controlar, pero también la policía que trabaja todos los días y arriesga y que hace lo mejor que puede para nuestra provincia de Buenos Aires y que ha encarado con decisión en la lucha contra el narcotráfico y las mafias en la provincia de Buenos Aires. Hay que darle más. Así como le dimos un chaleco a cada policía, así como dotamos de nuevos móviles, hemos hecho una inversión de 3.000 millones de pesos para los municipios, el fortalecimiento de seguridad, como el 23 distrito de la comunicación dictada, como llevó el 9-11 al 90% de los habitantes, así como hicimos que la previde, prevenda al fútbol y 35.000 eventos deportivos en la provincia de Buenos Aires, donde no solamente la liga, sino la superliga juega una gran cantidad de partidos con locales y visitantes, siendo el único distrito del país. Este es el trabajo que hemos hecho con la decisión política de una gobernadora, con intendentes como vos que nos acompaña, pero con la fuerza central de una policía que tiene la decisión de dar la pelea que tiene que dar.